Estoy muy agradecido, por supuesto, a Julio Páez, a los decanos que han intervenido y a Miriam por haber otorgado el primer lugar extra del instituto. Estoy realmente muy contento y apostando a que, en medio de todas las dificultades, la investigación filosófica siga. Bueno, la idea fue crear una institución, cuando lo creamos en el año 88, y entonces esto tiene un carácter mucho más que personal, institucional. Es un reconocimiento, creo, a toda una generación que apostó a fundar el instituto, a crearlo y a darle un nuevo perfil a la carrera de filosofía en la facultad. Hoy vemos que hay doctorados, vemos que el instituto ha crecido, es interdisciplinario, por lo tanto, la satisfacción es haber cumplido objetivos institucionales, que es conservar la memoria y las estructuras para que no se pierda lo que se ha hecho en un periodo. Lo que hoy hacemos es la formalización del cambio de denominación del Instituto de Filosofía, que se redenominó, por consejo directivo, Instituto de Filosofía Profesor Eduardo Peñafort. Por supuesto que en reconocimiento y agradecimiento a uno de sus principales fundadores, quien lo dirigió hasta su jubilación, y que realmente es digno de reconocerlo por sus méritos académicos, por su contribución a los esfuerzos colectivos en el desarrollo de la filosofía, en el ámbito universitario y, por supuesto, más allá. Gracias.